Música ¡A la roja, a la roja! Ya no, ya no, ya no a las grandes ahora me tengo que caer todos abajo me van a matar me van a matar no estoy en contra las manos con armas es otro man con arma papá de tinta son los vehículos ¿cómo mataron? está en aquí aquí hay un hijo, Michael oh qué suerte, lo maté bueno y con revólver ¿Qué querés? Nada Vete aquí Cierra la puerta Esto es directo, no molestes No hay cobras ahí, yo no puedo echarlo Pues yo estaba dejando para coheterme ahí ¿Clar? Y yo ¿Qué? Para meterme ahí ¿Qué? El otro me dejó esta llave ¿Hm? Tengo que llamar a nosotros tres con el mambo F*** eds T** Yo creo que voy a coger el tiro en paz Vení, vení, vení La detrugada más arriba ¿Qué la vistearon bien? ¿Querés la naipa? Escrito, escrito, vení Escrito, escrito, escrito Bueno, pues era para que me esperaras, negro Y te dejastele nada, pero bueno Ahorita la escurita, ahí tiene ¿Dónde? Acá estoy yo, y me haces una bala, loco, ¿dónde es bala? Dame bala, negro Estos manes están arriba, agotan abajo Abajo Yo amo estupendo Banner Tío, vas, que estás aquí abajo Y vas Voy a ir atrás Uy, shit Pegaron una lapa por aquí ¡Cállelo! Hijo de tierra Hijo de tierra Aguantado No, me agarró para atrás, negro Es que vos burro, ellos están aquí abajo y vos vas para arriba Se está reviviendo, loco No, no se me estén aquí abajo Se están ahí en la izquierda, ahí Mátalo, hacen de ti Vaya Vaya Vuela, vuela, vuela ¿Para que no me maten? Perra Te digo ya desnuda, amigo ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya desnuda? No entiendo ¿Como así que ya desnuda? ¿Cristopher? 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 Te vete a la piscina, ¿me oyes? ¿Pero cuando ella venga? ¿Eh? Te vete a la piscina cuando ella venga ¿Cristopher? ¿No? Ok ¿Qué es eso? ¿Cristopher? No, tío ¿Dónde? 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 ¿Aquí el D? ¿Aquí el D? ¿Loco? ¿A dónde le llamo? ¿Loco, qué es el D? ¿Eh? ¿Baner? ¿Qué es el D? ¿Baner? Banner Un más hay que banear Alguien que banea Mira, mira B, A, N, M E, R Eso Madre que banea No, tío, me mata No, oh, shit Hijo de perra Uf, qué suerte ¿Tiene vena, Nero? Juan, me mata, Juan, me mata Juan, me mata Juan, me mata, Juan Venga, Juan, vení ¿Cómo vení? Juan, ¿cuántas? Solo dos Madre que peor con tu vida Solo fueron noqueadas Estoy abajo de la escalera Abajo de la escalera Porque viven Roda el edificio, roda el edificio Roda el edificio De abajo en la escalera Vení despacito Oh, me estás diciendo la escalera, Juan Juan, me mata, Juan Vuelta, ay, qué perro, me estaba buscando Entra, entra, entra tío Oye perma es todo Oye Juan, oye Juan, oye Juan, oye Juan No veo Juan, no veo No, tío me voy Tengo 500 V-Box Hoy no entiendo realmente Mira, yo abrí Este Juan venía, miraba que venían y me siguió reiviendo No me lo escuchaba, abuelo Hay mucha bulla en tu casa Como que están haciendo aire o qué pedo Lo que mira Mi aire Mira, anote para mi directo Y te vas a los mensajes Y ahí está Y yo no sé qué es eso de banner ¿Qué? Lo de banner Oh, es el señor muerte, ¿ya? Este Este, hey, este Y eso me salgo de la partida Y después me salgo de la partida Lo dibujamos Cuando ganemos la partida y que todos nos estén viendo, lo dibujamos Entonces, mira, andate para mi directo y mira los comentarios del directo Y mira lo que dicen No puedes hacer loco con tu teléfono Es que no sé qué banner loco Mira, mira, mi mamá me dijo Hola, me haces un banner y te traigo un amigo El de Dragon Ball Eso es un banner O sea, no entiendo Lo estoy también Mucho Hola, hola, hola 2, 1, 2 No, no, no Aquí les Gemas Acá me pegue LOL Y ya veo si te vas a caer al agua Tengo que caer en diferentes lugares cuando voy para acá Del Tengo un Jumbo I don't care man I need shotgun Or rifle de asalto Yo tengo bombas Vete shotgun, mira el juguita Puta, hay ganando pija yao Oh no escopeta, no escopeta ¿Contra qué pone el traductor? Este, eh... ¿Contra inglés o español? Buena Juana ¿Vos me has tenido un maje que iba garqueando? Si Aquí hay un cofudo para abajo La verdad Me cae, mira... Dame un... ¿No tienes ruido de asalto de sobra? No ¿Contra qué le pongo la traducción? ¿Contra inglés o contra español? Hay un escudo tío, hay un escudo ¿Puedo? ¿Contra qué le pongo la traducción? ¡Deja la mierda, hombre! Los youtubers ven a... Los libres, ma... Están haciendo cosas ¿Por qué no hay youtubers? Yo viene empezando a hacer Entonces no estés jodiendo, esto es peor así No, youtubers, entonces ¿cómo estás ahí? ¿Por qué quiero ser uno? ¡Supre niggi! 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 ¡La nueva granada... La nueva granada tío! Que la nueva granada! ¡La nueva granada... La nueva granada... ¡Supre! ¡Supre niggi! ¡Supre niggi! ¡Supre niggi! ¡Supre! ¡Supre niggi! ¡Supre niggi! ¡Supre niggi! ¡Supre niggi! ¿Cuántas balas de... ...de... ...de... ...de escopetas tienes? Gente aquí, gente aquí ¡Daniel el Papu! El Papu... ¡El Papu! ¿Daniel? Ah, yo fue que la creen, niño Oh, mierda, ese manguer no lo escucha mucho en ese poste Loco, hay más de 30 aquí, vos Yo no me gustaría Ven, yo no soy yo, pues Por favor ¡Me caigo! No, no, no No, no Me tiré una granada Me tiré una granada Me tiré una granada Me caigo a mi la granada No duda Ah, no, alguien me tiró una granada De ahí, vale, piñado Pero ve que había rebotado No, no 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 me maté, me maté, me maté, pero lo maté, lo maté, ya sabía que me iba a matar, loco porque vení, vení, ya pasa espérate, 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 primero escopeta, ya, me pija, ya me da mierda, loco porque me da mierda yo veo a mi hija de puta, te la voy a dar, no te preocupes no, nunca, nunca, nunca se, ahí está, ojo, cari pija, le voy a mi papi, ey, don't touch my grenades, por favor, shit, gente se cae, pija, esos perros tenían vendas, pero lo vio a la la ahí hay dos vendas, pojo, donde, aquí en día de hoy entonces otro que aquí te la lleva vení vení tengo que irme a dar un... un puente aquí en tu sueño perra que te di? no me lo dio? no me lo dio no te lo dio? no me lo dio ven acá están a venderme acá están acá fuera fuera, 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 fuera el ahora no si eres pro ahí es tan pro pues esas vacicias con dos vendas, sí güey qué pasa como me mante dije Yo había que estar ahí abajo todos los perros camas, pero no Es que tiré la granada y la granada destruyó la escalera en la que estaba y se me va en la sección Oh pender Oh yes, oh yes, minis, minis ¿Qué te dieron? Eh, venda Sí, te vas a desnacar porque es buena gente Voy a llenar un jumbo Ahí está, ahí está, más granada de fermentación ¿Más qué? Granada ¿De granada? De fermentación ¿Veniste, Juan? Hay que ponernos en serio en la verga Lo hicimos ¡Vamos conmigo! Sí En ciallo es un influential delimiento del señor y los dos juntitos como marido y mujer que perro mazorra loco me dijo me saco del juego y yo con dago aquí un nido que perro que hace este mas aqui bolero que perro que hace este mas aqui un nido que ahora te saco porrecito no me deja entrar a que cosa no te deja entrar? desconectaste inesperadamente desde los servicios por every game what happened in here? i don't understand anything bro explain me te maniaron tal bebo sera por que ok ok let's do with my friend for now no no he preguntó que se 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 No, 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 no. No, 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 no. Me voy de YouTube unos días. Sí. Se están mudando. ¿Ah? Se están mudando. Es de la lista. Exacto. Dice que los jugadores muy crack hoy están en descanso y tienen que descansar pero hay que morir. Juan. ¿Pueden salir del grupo tío? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? No tenía el micrófono bien metido. ¿Qué pasa? No tenía el micrófono bien metido. No, ni te puede ir. A ver, le estoy dando agua. Ya vengo. No, no, no. No, no, no. What do you want? Oh, shit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? loco michael vas a unir? te vas a unir? te vas a unir? si únete pues tio ahora para de las piendas te vas a unir? te vas a unir? si no si se te vas a unir? no una mierda como esa no llenar? no llenar la hoja que fue ese hoja? no llenar, please Ana de Hoes Ana de Hoes Yo que escucho ayer Venga yo te escucho a través del micro DJ Porque tú me quieres una mía No están no llenar A ver, espera, espera What are you going? I don't know No amigui Pinche Michael Apu 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 Puta la cuerda ¿Quieres empezar a que Michael? Hola Cuando vas a venir para meternos en la piscina Cuando vas a venir para que nos metamos en la piscina 1, 2, 3 Puta, no se va a ir ni por un día Ya lo estás extrañando Hay que estar con un voz aquí Ya me viene amargado para que nos metes en la piscina Como no mía Después de dos días ya lo estás extrañando No, así lo guía ya. El coge más de dos o dos más, porque está con Jorge. ¿Estás extrañando, hombre? Sí, como lo que traje, pon... Está enfocado. Acá ya va. Cocho, que te remate, te remato. ¡Cobre, niggi! Ya murí de más allá, no me importa. Voy para allá. Bueno, acá me leí, pero... Me gusta, pichis. Voy a querer abrir, ¿no? Repeten al rey. ¿Tiene otra escopeta? No. Dicho acá en el blue, niggi. No. ¡Qué pe... Oh, ya tengo el escudo, de ver. ¡Hijo de tierra! Ahora no, no. No, no, no. Cuenta acá será el vidrón, eh. Supo, voy a ver si el abro suyo. Vamos. Padrecito maldito, loco. Murió. Quienes hijos de tierra. Bueno, no hay nadie que ganar. ¿Qué era la punta yo? De nada Si yo lo maté ¿Por qué las dos están a cuatro? El perro de las dos estaba gastando ¿Cuándo hay un escudo? Allá en las melas hay un escudo Ya no son gemelas, ya son mitad Es que me hagan botekín, vean que cosa Me lo regalas, me hagan botekín Ahí está, otro escudo Dame la misma que ya me quiero, tomo los dos Pues el reloj había uno más, ¿verdad? Espera, te metes una maldita Otra mal y ya ¿Qué es la-? Además fue como Rambo, ahí voy a hacerme daño, amigo Dime, amigo, los temas que estábamos viendo Te quedo, te quedo Te quedo, te quedo Te quedo, te quedo Te quedo, man, te quedo ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Otra mal no mataste ¿Ya están muertos? Ey, puta Juan, este es un puta ¿Tú no lo mataste? Puta Ya te quedan, no vas a hacer botekín Yo te voy a ayudar Que perro, marrata, loco ¿Qué? 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 Thank you, man Yo, where is this guy? Te pego unos dos gestos que sí duelen, bro ¿Él está abajo? Pensé que me habían matado de perro Esperame, ya es donde está ¿Dónde? ¿No? ¿Está abajo, hía nó? ¿Qué? ¿Por qué te pierdas? ¿ Wi-o? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. hijo de perra no dice la que estaba aquí abajo solo para que no te lo quitara aprendí a ver donde están los jugadores tanto willy res que ve y no ves a perna es una mierda ¿Sniper? ¿O es buena sniper? yo lo tengo dame esa pala que no tengo un cargador de veinticinco yo creo que tengo trescientas nos va a dar ¡oh! yo tengo veinticinco me regala la pala de sniper tambien porfavr hijo de perra ¡como niñi! ¡no! mira la pala, la pala hijo de perra espérame tengo una bala de sniper loco, tengo una bala ok, traje ¿porque me lo quitaste vos? tengo una bala de sniper loco ¡porpa! ¡totivo! ¡no! ¡ay! ¡ay! ¡agárrate! ¡te me regalo! ¡ay! ¡ay! vete que me lo voy a llevar yo aquí tengo ¡gracias! venid aca hay mas gente ¡chau! voy a coger otra verde voy a coger otra verde me esta dando un placo ¿que cosa que no agarro? ¿que agarro? tengo azul, 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 morado, morado y mas que el pico que es morado tambien esta es morado una pussi ufff hay detrás nadie pero que ni si lo queres yo lo veo yo lo veo ¿las manes estan ahi o? estaban ahi locas solo era un man tambien lo que estaba ahi yo lo vi salir ese tio cuando íbamos por el... por el culo grande uy esta donde yo fui a mas tirarle el botón que agarrar yo tambien vamos a meter esa casa agarrala ahorita ya vengo oh shit que loot estas aqui loca muere mi hiji creo que hay una trampa jaja perra no yo sabia que esta un loot ahi como puta iba a estar asi como... y que loot estas a hacer que me de pinja bo que loot estas a hacer me de materiales loco me de materiales loco me de materiales a mi loco puta bo tampoco me de nego ahora tengo una asiento estas pillando? no escucho como una escopeta de espalaje uy mas balas de naricas mal Sinculpar se es no admire mi el me de apartment pu ᵅᵘᵘᵘᵘᵘᵘᵘᵘ. el me de key me de jego pende schools Es que yo sabía que yo le iba a trepar Yo tengo nada de este pendejo No, yo sabía que iba a trepar la penda Madre, con la necesidad Ya murió el oscuro Una muerta por mí, no P*** el agazo Oye, este pendejo Oye, what the fuck Bueno, me lo construí Yo no llevo vendas más, yo llevo una revólver en azul Come on, Nicky Un sorbete, loco No hace daño Yo lo que es 24 ¿Qué se siente, Michael? No puede aguantar, no se osorga, espero Por esto, Michael, loco Hey, acá, gente Michael, lo siento mucho Hijo de tierra, loco Es más, está más tocado, muerto, muerto, muerto Buena No, tío, eso te va a afectar aquí también Yo no me hago daño, más Si es tuya, yo no me hago daño Creo P***, oler a un mambo Dame el big shield ya Hay que parar, gote Ahí está Hey, yo necesito el botiquín más, Juan Sí, me importa a mí Sí, porque es más malo Yo no sé cómo te tocaron así O sea, fue el que peleó Sí, mami Mami, mami, que me callen Y déjatele nada de perniga, really Bueno, mami, nos trajeron un regalito, loco ¿A vos qué te trajeron a vos? Materiales A mí no ¿Cuántos tienes de materiales ya? Y por un momento yo dije Uy, me puedes engañar, mira Pero me acuerdo que era tu vida Y sí, estábamos Y se habrá hecho daño al mambo Yo no sé, yo creo que sí Pero poquitos a mí O yo creo que sí también La de bastante Porque no es sola de correr el perro Uy, va, que vente Voy para allá Mami, que vas a curar Ibas a curar, ibas a curar, vení, vení Ahí quiere curar Lo mataron Lo echaron Pero vienen otros manes Con tuya, perro Estaban tanto de nosotros, ¿verdad? Oh, un escudo Aquí está, gente, gente Arriba, arriba, arriba Joder, estamos en medio, loco ¿Tenemos un Noshweb? No Con todo gusto Con todo gusto Lo quisiera tenerlo Y tengo que ir aquí abajo Mía Pongamos, tranquilicémonos Déjemos que peleen Veníte para dentro Vení para dentro Porque hay bastante cruz Arroz derecha Arroz derecha, arroz derecha Hay un escudo, vos Puedes depreciar ahí Abre ahí Ahí abrí Acá, acá No, no, no abrías ahí Más jefe, no Tiene Puta, es que te vale pida Gracias Echate de mini Gracias Tiene bala de Creo que termino, vos Ahí, ¿qué? Si nos abrimos, nos pagamos ¿Todo aquí estás peleando, ya ves? Puta, vos Ay, loco Juan, ayuda Vienen más gente, loco Es que no va a parar Esta mierda Mierda, me caí, loco Más gente viene, loco Unos por el agua Tío, me he hecho uno Casi me he hecho uno con trampa, loco Es que son squad Esto no me ha cortado Y si me he hecho uno No me ha cortado con squad Tío, revime Revime Tío, revime 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 Y boom Baby No vamos No vamos No vamos A morir Loco Yo porque me quedé eh Vete, 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 vete Uhhh no, no me ha cureo Yo no, porque no puta me vine, loco Siga ahí Siga ahí Siga ahí Michael, por fin, que da miedo, loco, en serio Cosa mierda, va, buh Si o no, llueve Tú era que eres más, en hacer llorando No, la verdad, loco No, en serio Esa mierda ¿Tienes ese imagen o vos? Yo si A mi no me da ni miedo, hijo de puta Pero da más o menos A mí me da miedo, no da más feo con las personas que tienen voz también Uhhh 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 Estúpida ases, niggas Uhhh No, en serio ahí Uhhhh Uhhh 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 Yo, this is my house, man. I have told you about 30 times. What? What is my house? My son. I am not going to see you. What happened Michael? What happened Michael? What happened? 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 I don't see people here. What happened? How did you go? How did you go? What happened? How did you go? I heard him. Nevermind. What happened? What happened? I saw him again. I had another one. ¡Sí! ¡Dáselo, Juan! ¡Ay, shit! ¡Ven, yebri! ¡Ven, yebri acá! ¡Ven, yebri! ¡Dame eso, man! ¡Ahí, dos minis! ¡Cuán ya está lleno, man! ¡Cuán ya está lleno! ¡Shit! ¡Cuidado, Ren! ¡Ahí hay minis a cuantos, ¿verdad? ¡Y yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ay, duele! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, duele! ¡Muy, boy, anak! ¡Muy, boy, anak! ¡Ay, qué tan lómi! ¡Ay, qué tan lómi! ¡Y atención, que tu hace acá! ¡Ahora! ¡Dude,ude! Oh diablo, oh diablo He matado a ni uno Oh shit, cuantos hombros Esperame, que llega mi turno Bitches Let's go Let's go Muerto uno El otro tocado Muerto otro Queda uno, queda uno Aquí está Fuck it Muerto el otro Este era mi trío, que me tenía que hacer Pues ya no me llevaba ni una aquí loco Ya tú sabes, aquí es negro Claro Acá hay un mínimo Hay otro mínimo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también llevo la de copeta Yo tengo 30 Mita Tienes más Jejeje Y ya es más Que con el igual No tengo el team Y me quitaste la otra Ay, ay, ay Cuando tengo que haberse duchado Ey, loco, pero fíjate que yo mateo perro Y no agarricas y lucos Yo vi que Juan estaba lachadito aquí Mientras el otro tocado Ni afuera Y es increíble Y lo peor que es el que muera Y después Y de ahí No puedo concederme Cuando El man aquel de De El man de El man de El que tu mataste primero Y se me manejé Según hechos De 90 Y tu lo remataste Yo ya lo mataste Este los dos palazos los di yo al otro mal que matamos por donde esta Michael Boone yo vi que me venia ahi en vaca la unica cosa era ver puerto en portaleo perre cagaron de uno yo pensé que ellos en mierda me vi como un monstruo ahi hulk ella cuanto llevo de estos maje mira cuanto llevo de estos maje mira cuanto llevo de estos maje tenen los 4 estos gracias es lo vi oye es lo de a Juan vos no sabe que te la fa dame lo mi hijo dame lo juan yo quiero tambien yo estoy muy bueno con esto no no dame lo no la nueva la nueva granada vende llévate la gesa pues la vende es el plato oh shit una scar legendaria vende aca la voy a dar yo oh aca hay otra corredera que no la barrera agg la segunda Gente Gente, primero un ganchito Donde hay gente? Donde hay gente? Ya usaron esta chico ¡S**t! Estamos en la asistida ¡Estamos en la asistida! Estamos en la asistida Yo lo pido llevar, madre Pues yo te dije Uy, que piñepajera, chico de puta Yo escuché que el man te dijo, dámela Si Yo nunca aprendí esta palabra ¿Cómo se dice oídos en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice oídos en inglés? Ear Ok, clean your ear Ear your ass ¿Me entendiste? ¿You comprende o no comprende? ¿Ha repetido? Clean your ass Carpita No, clean your ass Tu pepa, Michael Yo necesito balas, pero yo tengo 39 ¿De qué? De Ear Yo tengo 222,000,000,000,000 ¿Dale juegas? Yo tengo 50, me imagino jodas Dame balas de Ear Ear Dame una de 20, nada más Aquí están diciendo Al diablo con el amor Al diablo con el amor Al diablo con el amor Al diablo tú nalga no Al diablo el culo de Michael W esté free Bueno, tengo 99,99,99 de 210 de wood de que hay picando yo lo voy agarrando vení para que hay aquí hay agarrad ahí a la raíz también hay pique otra vez ve, ey, ey, ni pie, ni pie, yo no puedo agarrar aquí también ve, ey, aquí también ve y no fue un bueno, no hay gente PEOPLE DON'T SEE PEOPLE puta, eso es 5 ay, wata, almost ay, cuan, cuan, cuan 0k, man I know, I know yes, man, yes si, Roque, el chima ya el cual yo pensé que vos me habias quitado eso, que? fue yo, mas. no entendais que me echaste lo a lo trío si, el chima no estaba ahuy boh es el ultimo, el que yo estaba matando a un chavalito y yo estaba arriba mas, asi que me lo mate Lo que decía loco no te escuché porque lo que decía loco y que decías que no te escuché nada lo que decías no os suscribes al canal de juan por qué al diablo con el amor no no tengo tiempo si me ganas una partida hay aquí en segundo para le pillan al diablo 1 uno no le dispares en mi orden tío solo si lo tenés bien vale que tengo impulse grenade para impulsarme hay una y que está toca La mujer sea sangre, me le digo, matarme Estos están puchándolos de atrás Los de atrás están a la profesión de puchar a los perros ¿Dónde están los de atrás? El, 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 los míos están tocado Oh, shit! ¿Dónde me pegaron, bo? Help me, please! Ey, ey, me matan, me matan Ey, piche, yef, bruta, yao Te pego, acá estamos nosotros Puta, buena, buena Ahora me lo he hecho yo No os preocupéis Hijo de puta Te pego, acá estamos nosotros, ¿no? Tenga el dispocho para que la viendan por ahora Thank you Ni puta, deja abierto, deja abierto, deja abierto así Puta What the fuck, yo ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Puta, ¿cómo me excluyen tú? No entiendo Me excluyen Puta, loco ¿Cuántas fachas me llegan, amigo? Fuck the shit, nigga ¿Qué? ¿Hace la pilla entonces, Michael? Y no fue conmigo entonces, fuck Me están pegando vos también, man vamos it's not my fault, a mi me llegaron otros tres y a los tres me lo decí come on y siempre que ha sido una carrera me la tumbaba no es que pedo tienes que reforzar la mano pero si me da lo man mientras que yo dije luta ya mira a ese perro como me lo viajé mira a ese otro perro mira a este otro perro ay 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 oh shit oh shit ah rush me rush me rush me you will know you will know you will know ay 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 ay, ay 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 que malos son, loco ay 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 ay, te puso as, miяться ay ayHHHH a los tíos era imposible salvar mendejos perros si tuviera un poquito del poder de lolito que lo hubiera eso si es que esta semana estaba rotiado solo por 3 por 3? pero bueno son poquitos si es que esta semana estaba rotiado ya tienes el omega o omega? ah? dos niveles le faltan dos niveles uuuh hoy sale la mujer loco hoy sale la mujer loco pero tengo planta cual mujer? esta ojo de pesita loco uuuuuh tienes dinero michael? michael tienes dinero? dinero cash? no? oh fuera vamos a comprar comprar que cosa? esta ahí vamos a cabo ya para que vamos a otro vamos allá pues Juan es malo Juan es malo Juan es malo este.... mierda que es malo Si no me sale a mi Hey, es que hay un cofre o... ¿Dónde están ellos? Muy lejos, que si te matan no te puedes reírme ¿Qué? Blue... Aguana Agua tampoco Ah, parce You're wrong, you're too wrong y hoy se teman aquí los tres manes 3 manes, no vas a poder poner ya Que perro loco Que perro manes habían ahí vos Todos los mismos manes, que pendejo Por qué vienes comparte ¿A qué país tío? Me están recogiendo todo, se van a llevar mis PCs Se van a llevar absolutamente todo Me han pillado esto un mil de sorpresas Porque ya saben que vine, llegué hace dos días o tres de los ángeles Así que lamentando mucho no he podido prepararme videos Ni he podido dejar nada preparado Tengo tres videos preparados Que fue un partido del show Aunque estaba muy guapa que la llevaba a su vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no conseguí con ningún bicho Todo lo cogieron en eso Con esta es la gasolinería Con esta es la gasolinería Con el taco Con la seniors Hay que ser el coño Y la gasolinería Con el taco Y bueno, voy a dejar un video preparado, que son partidas del Showdown, que está muy guapa, que es una de las redes sociales. Y bueno, estoy sacando un video nuevo con una suya, pero bueno, voy a dejar por lo menos con un video, espero estar fuera de YouTube una semanita o una semanita y media, espero no estar mucho más, la verdad. Y eso, agente, tened en cuenta que es lo que me hubo otro colegio, la curanza que me lleva muy, pero se me la entrega a donde son una semana, aparte no voy a dejar que no vaya a salir del mes. ¡Wow, qué vestido! ¡Loco! Me voy a quitarme, es un compañero, loco. Por el pendejo. Me voy a quitarme, es un compañero, loco. Estaré haciendo IRL, ¿vale? ¿Qué son IRL? IRL son real, live, ya que voy a estar hablando con vosotros, grabándome con el móvil, voy a ir a intentar algo, voy a estar en la gama, me voy a estar en el torneo de YouTube. No es imposible, ¿sabes? No, eso es, no lo sé. Este no es un video muy complicado, como veis, no le puse ni idea ni nada, lo que aquí lo sentió, porque ya lo que me salí esperando fuera de la cabina para llevarse los 10D y todos. Y eso solamente os quería dejar un poquito avisado, ¿vale? Para que no diga ahí después de esta semanita. ¿Por qué lo solicita apenas? ¿Qué le pasa, Donito? ¿Ha muerto o no? No he muerto, ¿vale? Chile ha jugado. Mi puerta ya ha mudado en mi nueva casa y ahí os prometo que me vamos a dar turismo, gente. Ahí me vais a tener hasta la sopa. Es un chuve, voy a hacer lo que es posible, ¿sabes? En plan con esto me refiero de que voy a hacer mucho más horas de directo. Al hacer mucho más horas de directo, voy a traer un mejor contenido. Voy a subir mucho mi nivel como jugador. Vamos a conductos. We're in gas. Oh. Vamos a conductos. We're in gas. Oh. 心3 We're in gas. You're in gas. You're in gas. No. Ya, pues, ya, ya. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Mira, aquí nos va uno por los ojos. Oye, que pide yumbo. ¿Dónde cae este puto? ¿Dónde? ¡Uy, jajú! ¡Ya me encuentro! ¡Uy, jajú! Llama que no grito la congelaria. ¡Uy, jajú! ¡Ya me encuentro! ¿Dónde fue? ¡Hue puta, loco! ¡Nos no lo escapó! Ahí anda buscando abajo. Pero no estaba aquí. ¿Está en la casita? ¡Oh, tengo mis jugos para ti, Jeffrey! ¡No, no puede! ¡Da, pesca! ¡Da! ¡Bien! ¡DONO MEGA! ¡COINS TAXA, MEGA! ¡AHHH, MEGA! ¡OHHH, MEGA! ¡DAD, PUEGO! ¡ Acá hay un escudo grande para ti Y viene Y viene, saca un escudo grande para ti Y viene que no ahora Oh, yo me escarbo. Aquí hay una capeta para que... un rifle de salte en azul y un escudo grande. Ya estoy full. Vamos a añadir el rifle de salte en azul, pues. ¿Dónde está? Esto es aquí arriba. Esto es aquí arriba, ven. Puta, no vienes a nadie, pues solo un man que no me escapa. Va. ¿Quieres para por Tilt, acá adentro? Vamos a caer para... 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 Oh Crazy World, where's Crazy World? Chakeroni, Chakeroni Hey, hay gente aquí? ¿Lo viste? Pate, 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 sí, sí Puta, no Yo me la pegué, no Me da estar atrás ¿Ah? El negro está bien tocado La mujer si no se necesita estar tocado No Eh, que perra Oh Bien, bien Bien Qué asco con estas mangas, loco Qué asco con estas mangas, loco Qué asco Me mataron, tío No, tío Te rematan, loco No, me querían La pareja de ella, hue Qué malo, hue Mierda, hue Me excepciono, loco Mates al perro, rematalo, rematalo Mates al perro, rematalo, rematalo, rematalo Buenas, muy buenas, perro Tapate, tapate, tío No tengo más que darle ya No, no No, no No, no No estoy arriba, yo, hue Pero de puta, ahí en pío de palo, no, que andamos, hue Rolgando las mierdas, no, barro No, no No, no 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 Perdón Perdón Habla loco Estamos contened Que la selección del fútbol Que haya ganado 1-0 al mar Al final del mundial Pero algo más importante que eso Todos los mexicanos Hemos perdido socialmente a la de los juegos del mundo Y es que Muchos compatriotas Que ahorita mismo se encuentran en el mundo Ay Ay Y A Labor como Cómo es la pija, gente Eh S daylight Bola guarda, hay cosa parecida Vamos a la dale pero de calma ¡No! 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 ¿Por qué grites más de López Santos? . Oh, ¿ hablo? ¡Hello! ¡No! ¡No! ¿Qué voy a recargar yo? Loco, eso lo llaman que es gritar, pues gritarlo ¡Joder! ¡Joder, Rafa! ¡Está tu dañajeo! ¡Va a rematar el pecho! ¡Nen que sea! ¡Nen que sea! ¡Nen que sea! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Me vas a guardar? ¡¿Qué pasa? ¡¿Me vas a guardar? ¡¿Me vas a guardar? ¡¿Estúper?! ¡¿Sele te pueden? ¡Está aquí el directo de...